El presidente Joe Biden extendió la declaración de emergencia sobre la situación que vive Nicaragua, debido a que continúa, según la Casa Blanca, y ahí vamos a ver la imagen De Joe Biden, continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad Nacional de los Estados Unidos y para la política exterior de esta nación Sin embargo, sigo teniendo un gozo en mi alma, ¿por qué? Porque a pesar de que las cosas van a paso lento, me gusta cómo se están desarrollando Creo, por los nicaragüenses, por los exiliados, por los presos políticos, por las madres de abril Por las familias que sufren, lloran, rezan todos los días por Nicaragua, por su familia, por sus hijos Creo que es importante que se vayan viendo estas acciones El presidente Joe Biden extendió la declaración de emergencia sobre la situación que vive Nicaragua Debido a que continúa, según la Casa Blanca, y ahí vamos a ver la imagen de Joe Biden Continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos Y para la política exterior de esta nación Así es que se mantiene con el gobierno demócrata de Joe Biden Esa declaratoria de estado de emergencia en contra del régimen sandinista de Nicaragua Porque el régimen sandinista de Nicaragua, según dice esta declaratoria Pues continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional Y la política de relaciones exteriores de los Estados Unidos de Norteamérica Bien porque sigue manteniendo, se sigue manteniendo en el radar ¿Verdad? El tema de Nicaragua, el tema de Daniel Ortega Y no le quitan el ojo a este sujeto que se hace el bobo Tiene cara de bobo, tiene cara de dundo, pero no tiene un pelo de dundo Bueno, los últimos pelos que le quedan no es de un dundo Realmente sabe lo que está haciendo, sabe ganar dinero, sabe negociar Y como no tiene escrúpulos, puede hacer cualquier cosa Dice que realmente ya lo decían en los años 80 Lo que pasa es que mucha gente se olvidó Y en los 90 es peor Como había perdido dos elecciones Bueno, tres Doña Violeta, luego con Arnoldo Alemán Que resultó un traidor a los nicaragüenses Y con Bolaños Creyeron que era inofensivo Daniel Ortega Que no era capaz de hacer lo que hizo en el año 2018 Y bueno, nosotros ya lo conocíamos de los años 80 Pero ahora ahí está retratado el monstruo, el sandinismo Que aún respira muchísima gente en Nicaragua Menos mal que van en decadencia Amigos, este programa es un programa independiente No recibimos fondos de ninguna ONG Ni de ningún gobierno ni partido político Este partido lo hacemos con las uñas Perdón, este programa lo hacemos con las uñas Este programa no recibe financiamiento Más que de ustedes que colaboran con nosotros Es difícil la posición mía, la verdad Estuve 15 años en Radio Corporación 15 años 15 años Es bastante tiempo en la vida Y jamás pedí un peso Jamás Y hacía lo mismo que hago ahora Pero bueno, la situación de no estar en la radio La situación de estar allá Y luego acá, de nuevo en el segundo exilio Y de estar montando estudio Aquí, estudio, allá Hace que la situación sea difícil Empezar de cero Por eso, si usted quiere colaborar con nosotros No está nada malo que comparta Lo poquito que tenga Para seguir informando A los nicaragüenses dentro y fuera de la patria En BTN Noticias Todos tenemos que aportar algo La libertad y la democracia tienen un precio Y hay que pagarla Y vamos a defender Nicaragua Y nuestro derecho a vivir en Nicaragua Hasta las últimas consecuencias Haciendo lo que mejor podemos hacer Dios me dio este talento Pequeño, corto, limitado Pero lo pongo a disposición De mi pueblo y de mi gente Así es que muchas gracias A aquellos que colaboran con nosotros Y si no lo ha dicho usted Hágalo Vale la pena Por Nicaragua Por su democracia Por su libertad Y si no lo ha dicho No vamos a tener No vamos a tener No vamos a tener No vamos a tener Pero si no lo ha dicho